Hola, hello everybody. Hola, estas son una de las tiendas donde se compra todo barato. Y bueno, espero que ustedes también aprovechen las ofertas de los mercados. Ustedes saben que en los mercados se consigue todo fresco y barato. Queridas familias peruanas, que Dios los bendiga con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y por favor, con toda la fuerza, salgan a trabajar, queridos amigos, porque solo así se sale adelante, ¿ok? No se sale adelante si no haces nada. Tienes que trabajar, hacer un empuje navideño con todo, ¿ok? Costa, sierra y selva, trabajar, queridos peruanos. Que Dios los bendiga con un día maravilloso, ¿ok? Fuerza, siempre adelante, Perú. Gracias.